Buenas noches, bueno, el partido que ha jugado Oviedo, el partido que ha jugado Oviedo, que ha hecho un partido excepcional, no ha tenido un rival delante. Como le he dicho a los jugadores, creo que hemos hecho el ridículo, evidentemente. Jogando 29 puntos con nuestra casa, con nuestra afición, muy importante, igual no hemos sabido gestionar emocionalmente eso. Y obviamente ha sido un poco bochornoso para todos nosotros, ¿no? Estas son las mismas palabras, como siempre, que he dicho abajo en el vestuario. Ahora lo que hay que intentar es encontrar mi responsabilidad, encontrar cómo recuperar al equipo y cómo llegarlos a que entiendan lo que se necesita y lo que es la palabra equipo en concreto, ¿no? Y hoy ha habido muchas carencias en este sentido, ¿no? Creo que ha sido un inicio raro, un inicio raro. Vamos a empezar con dos tiros muy cómodos, muy bien ejecutados, muy bien estructurados y, a partir de ahí, el equipo no se ha encontrado suelto, ¿no? Suelto, especialmente en ataque y en defensa. Hemos conseguido la cantidad de rebotes ofensivos que, bueno, si nuestro plan de partido estaba cerrar el rebote, estaba claro que no lo hemos enfatizado tanto como requería el partido. Igual algún cambio defensivo nos ha perjudicado y tendremos que analizarlo. Bueno, creo que ha sido uno de los factores fundamentales para que Oviedo siempre ha tenido las riendas del partido y haber llevado siempre el partido a su terreno, ¿no? Creo que hemos estado especialmente egoístas en cuanto a la hora de ejecutar sistemas y en cuanto a la hora de ejecutar tiros y en la primera parte yo creo que ha sido, que luego ha seguido durante el partido, creo que ha sido una tónica constante, ¿no? El no cerrar bien el rebote, el forzar tiros tras bote, el no circular bien el balón y ha sido una constante en el tercer cuarto hasta realmente, pues, pasarnos por encima con mucha más claridad, ¿no? Luego, a partir de ahí siempre hay un quiero y no puedo, hay un quiero y no puedo, estás fuera, vas 30 abajo e intentas mantener ahí el orgullo propio, pero, bueno, estás con la cabeza agachada, ¿no? Y no encuentras recursos, no encuentras ideas, no encuentras a qué agarrarte, ¿no? Y eso ha pasado en buena parte de los últimos 20 minutos, ¿no? Bueno, hemos sido un equipo muy simple y a veces, muchas veces pienso que me cedo en mis palabras en las previas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre he sentido que este equipo tiene alma, ¿no? Es verdad que si ves el vestuario, pues, te das cuenta que sí que tiene alma, ¿no? Pero hoy no lo hemos demostrado, ni alma, ni corazón, ni garra, ni esfuerzo, ni sacrificio, ni nada. Y eso fue algo que dije ayer y hoy no lo hemos demostrado, ¿no? Mi responsabilidad es, claramente, como se lo he dicho a ellos, ¿no? Intentar conseguir que comprendan lo que nos está faltando y cuándo nos está faltando, ¿no? Tenemos un partido igual de difícil o más, sobre todo los que hay ahora en Lleida. Mañana, obviamente, la sesión de descanso la utilizaremos para analizar bien el vídeo, analizar bien el cómo y los por qué y estudiarlo para llegar y trabajar en Lleida, ¿no? Una cosa que la verdad es que suena muy raro, digo, no sé realmente qué equipo nos vamos a encontrar el próximo partido, ¿no? Porque mentalmente hemos estado tocados, ¿no? Hemos estado tocados. Lo hemos estado durante la semana, lo hemos estado hoy y no hemos sido fuertes, hemos sido muy condescendientes con todo. Pero bueno, hay que seguir creyendo en el equipo. Yo, a pesar de todo esto que digo, porque es la sensación que tengo, tengo que seguir creyendo en ellos. Ellos saben que vamos a ir a muerte con ellos hasta el final. Ellos tienen que estar convencidos de que entre todos podemos sacar un partido. No hay que sacar tampoco una conclusión mucho más negativa. Hemos jugado mal, la semana pasada jugamos muy bien. Perdimos en la prueba en Girona. Hoy hemos jugado desastrosamente mal. Tenemos que trabajar para que esto no suceda. Mi plena confianza en ellos. Ellos tienen que creer que hay once partidos por delante y que todavía queda mucho por jugarse, mucho por jugarse. Y lo único que hay que saber es que ahora ya todo el mundo viene con el cuchillo entre los dientes y sabiendo que hay mucho en juego. Y nosotros tenemos que ponernos como mínimo a esa altura en cuanto a deseos, ganas, motivación y esa necesidad. Que cuando uno juega con necesidad a veces saca la fuerza de donde más tiene. Pero bueno, hablando de Oviedo, que obviamente ha sido muy superior, ya digo, no ha tenido rival hoy. Y espero que nosotros aprendamos de esta dura derrota. Que me apena mucho por el ambiente tan bonito que había en el multiusos. Pero bueno, esto es deporte. Tenemos que seguir trabajando para el próximo día conseguir una victoria en Lleida y volver a hacer creer a la gente que el próximo partido en casa contra la Merilla, que somos el equipo que tan buenos resultados y tantas alegrías ha dado el equipo. ¿Alguna pregunta? Sí, porque talento tiene el equipo. Lo que pasa es que quizás, de haber perdido en próloga, la moral no la tenía fuerte. Porque nosotros no hemos visto… Ha habido muchos errores muy debultos. Y sin embargo, lo que viene siendo la intensidad lo hemos visto. Obviamente ha faltado un cuarto más y quizás hubiéramos visto el caldo. No sé, hemos visto jugar al final. Sí, a veces este equipo cuando tiene retos muy importantes por delante demuestra que es capaz de afrontarlo. Pero cuando tiene un reto importante en tu casa, porque este partido era muy importante. Muchísimo. Lo hemos perdido y no es que se acabe la liga. Pero es un partido muy importante. Primero porque perdimos en casa contra Valencia. También fue un partido feo, aunque luego estuvimos y al final nos creímos capaces. Perdemos en Girón haciendo un trabajo excepcional, aunque con sus errores. Y ahora nos viene esto y nos sacan de la pista. No acabamos de ser todos los fiables que quisiéramos ser. Y es verdad que el Cáceres que en alguna ocasión ha aparecido y ha demostrado con 12 victorias, pues no ha aparecido en ningún momento. Siempre que este equipo quiere defender, a este equipo es muy difícil hacerle puntos. Pero cuando a este equipo solo quiere atacar, pues a este equipo es muy fácil hacerle puntos.